El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Instituto Hipólito Unanue. En tan solo tres años, sea un profesional técnico en enfermería, laboratorio clínico y farmacia. Matrículas abiertas. Girón Tahuantinsuyo 241 Tarapoto. Travestis en aparente estado de ebriedad se enfrentan y causan escándalo en la calle de las Piedras, en el centro de Tarapoto. Fue luego de salir de un local nocturno, sucedió casi al promediar las seis de la mañana. Asociación de bares y centros nocturnos de la calle de las Piedras propusieron que se incluya en la ordenanza conocida como Ley Zanahoria, Atención a sus clientes hasta las cinco de la madrugada, los fines de semana y feriados. Presidente de comisión del municipio de Tarapoto dijo no estar de acuerdo con dicha solicitud de ampliación de horario. Capitan a trabajadores del municipio de Cacatachi preparando uvachado al interior del local municipal. Al respecto, gerente municipal confirmó que efectivamente han empezado la preparación de la bebida que será disfrutada en las fiestas patronales de San Juan. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Instituto Hipólito Unanue. En tan solo tres años, sea un profesional técnico en enfermería, laboratorio clínico y farmacia. Matrículas abiertas. Girón Tahuantinsuyo 241, Tarapoto.